Hola, hoy tenemos el review del Smith & Wesson Karambit. La fábrica Smith & Wesson tiene una línea que es bastante reciente, que es la de la cuchillería. La caja viene con las instrucciones del mantenimiento general del cuchillo y el certificado de calidad impreso. El Karambit es una navaja de origen táctico tailandés. Este en particular es bastante grande. No sé por qué habría optado Smith & Wesson por hacerla tan grande si no tuviera unas expectativas de que fuera también una navaja de supervivencia. El largo total cerrado de la navaja es de 13 centímetros, casi 14. Tiene un diseño de chasis de doble lámina con 1, 2, 3 y 4 travesaños, lo que hace que sea de una excelente estructura. Por supuesto tiene el pivote. En este caso una de las cosas que llama la atención en esta navaja es la atención a los detalles y en este caso se pueden dar cuenta que está el logo de Smith & Wesson tallado en el pivote. Tiene un clip de bolsillo no reversible. La montura del clip es bastante alta, lastimosamente deja ver toda esta parte de la cuchilla en el bolsillo. En el talón tiene descubierto el chasis con una excelente estructura. Está diseñado para ser agarrado de esta manera, pero también en una situación de emergencia puede ser utilizada como rompeventanas. La apertura es con botón, del seguro es un liner lock. Se dan cuenta también que el grosor del chasis es bastante grande. Es de, como era de esperarse, 2 milímetros, como en la mayoría de las navajas de supervivencia. La ergonomía del chasis también es muy buena. Si usted quiere tomarlo de esta manera para hacer presión pelando ramas, por ejemplo haciendo viruta para el fuego. O si la va a tomar como se toma para el uso táctico del carambit, que es así, donde se golpea y se rasga. Obviamente hoy en día el uso del carambit como una cuchilla táctica es muy poco usado. El largo total 20 centímetros, el grosor del chasis 3 centímetros y medio, la cuchilla aproximadamente 3. El diseño de la cuchilla es de punta caída, con una modificación en el lomo, tiene una, dos, tres mesas, con un contrafilo muy pobre. Se dan cuenta que el grosor de la cuchilla está casi intacto en el contrafilo. El grosor general de la cuchilla es de 3 milímetros y el cierre del liner block es muy, muy preciso para un cuchillo de este rango. De cualquier forma, el carambit de Smith & Wesson es una excelente navaja de uso diario y para uso como navaja de supervivencia. Se pueden dar cuenta que el chasis es suficientemente grande y la montura es igual de generosa, lo cual permite hacer mucha fuerza, ejercer mucha fuerza en la cuchilla. Por lo cual nosotros también la catalogamos como una navaja de supervivencia más que navaja táctica. Esas son nuestras opiniones sobre el carambit de Smith & Wesson. Gracias. Gracias.